En los años 20 y 30 del siglo pasado, para luchar contra el monopolio del caucho que Gran Bretaña y Holanda tenían en el sudeste asiático, Henry Ford decidió formar su propia plantación cauchera en el Brasil. Para eso Ford le compró al gobierno brasileño 10.000 kilómetros cuadrados de selva lluviosa, cerca de la ciudad de Santarém y de Belén, en las orillas del río Tabajós, una afluente del Amazonas. El acuerdo era que Forlandia, como se llamaba el proyecto, daría empleo a hasta 10.000 hombres y el gobierno local recibiría 9% de los beneficios. El proyecto fue un fracaso rotundo. A Ford le sobraba dinero y prepotencia, pero no tenía idea de cómo se siembra el caucho, que es dejando un espacio entre los árboles para evitar el avance rápido de las plagas. Buscando el mayor beneficio, sembró los cauchos muy pegados, que nunca prosperaron, y los que crecieron fueron atacados por plagas amazónicas. En una ocasión, los trabajadores intentaron mantener a raya las orugas y en una sola operación llegaron a recoger a mano 250.000 orugas. Por otro lado, al talar la selva, las aguas se acumulaban en las partes bajas, generaban toda clase de enfermedades tropicales como la fiebre amarilla y la viraciosis, que riesmaban a los trabajadores. Pero ahí no acabaron los problemas. Henry Ford decidió que los trabajadores de Forlandia debían vivir como sus obreros de Detroit, en casas tipo Estados Unidos, y debían consumir una dieta gringa, muchos hot dogs y papas fritas, y someterse a la ética protestante del trabajo, sin baile, ni música, fiestas o alcohol. Para los ejecutivos norteamericanos había piscina, capilla protestante y centro social. Henry Ford, el admirador de los nazis y enemigo de los judíos, fue él quien editó el famoso libero antisemita, los sabios de Sion, apoyaba al Ku Klux Klan y despreciaba a los negros, y a todos aquellos a quienes consideraba raza inferior, como sus trabajadores brasileros de Forlandia. El resultado fue que los hombres, igual que los árboles, se resistieron a las normas de Ford, que iban en contra de la naturaleza y en contra de la naturaleza humana. Después de muchos pequeños incidentes, en diciembre de 1930, la agitación alcanzó niveles imposibles de frenar. El detonante fue la comida, que no solo era extraña, sino de mala calidad. Los trabajadores se suelevaron y persiguieron a los cocineros por la selva, mientras los administradores gringos huían en un barco río bajo. Días después llegó el ejército a por el orden en la plantación, pero no había nada que hacer. Forlandia estaba condenada. Cuatro años después, en 1934, la ciudad fue abandonada y se convirtió en un pueblo fantasma, cuyas turistas ruinas visitan hoy algunos turistas. En los años 40 apareció el cauceo sintético y nadie volvería a recordar a Forlandia. Uno podría suponer que con semejante elección, los capitalistas aprendieron que nunca se debe forzar a la naturaleza, pero no fue así. Y muchos años después, otro millonario estadounidense, Daniel Ludwig, repetiría en Brasil el proyecto de Henry Ford, esta vez para obtener pulpa de papel, con un fracaso igualmente estrepitoso. Pero el cuento de Ludwig será otro de nuestros misterios de la historia.